Gracias, así es. Conocemos cuáles son las valoraciones del rubro del transporte en torno al incremento o los derivados del petróleo, el cual entra en vigencia a partir del próximo lunes. Conversamos esta mañana con Will Mercari. Buenos días. Bueno, lamentablemente la subida de los altos costos de los combustibles internacionalmente viene a golpear al sector transporte debido a que todos los que venden repuestos y todos los derivados del petróleo, los aceites, a partir de la próxima semana le van a incrementar. No hay un ente gubernamental que regule que ellos tengan que ganar, pero que ganen lo justo, no que ganen más de lo debido. Al final ellos incrementan y nadie regula eso y tal vez muchas veces tienen un producto todavía anterior que han comprado a un costo menor y ellos le van a incrementar a partir de la próxima semana a todos los derivados del petróleo y a los repuestos que nosotros utilizamos a diario. Will Mercari, ¿ustedes estarían tomando como sector transporte alguna determinación la próxima semana? Bueno, nosotros estamos esperando ver hasta cuánto es el pico más alto que lleguen los combustibles. Al final recuerden que la ley habla de que nosotros debemos de ver las revisiones, pero todavía ahorita estamos en un margen para ver cuánto incrementa esta semana y la próxima para ver cuál es el camino a seguir la dirigente de transporte. ¿Están considerando en incrementar el pasaje debido al incremento del combustible? No, no estamos en esa posición, estamos en una posición de diálogo con el gobierno de la República. ¿Y cuáles son estas conclusiones que han logrado entablar con el gobierno, con el sector gobierno? Bueno, al final ellos hemos estado en unas mesas de trabajo de buscar algunos productos financieros que sean accesibles para el sector, para llegar a un tema de modernidad, para trabajar en el sector aquí en la capital más ordenado y así poder disminuir los costos operativos del sector. Valoraciones de Wilmer Calix, dirigente del transporte, esta mañana en compañía de Axel Flores. Regresamos al estudio con más noticias. Regresamos al estudio con más noticias.